¡Hola chicos! ¿Me pueden ayudar? ¿Qué tienen en común estos dos focos? Nada, ¿verdad? Porque este alumbra muy hermoso, en cambio este está oscuro y se ve que no sirve. Y en la Biblia hay un versículo que nos habla acerca de esto. Sí, ve, corre por tu Biblia y busquemos el libro de 2 Corintios, capítulo 6, versículo 14. Donde nos dice que no tiene nada en común la luz con la tiniebla. Pero, ¿quién es la luz? En el libro de Juan, capítulo 8, versículo 12, dice Jesús dijo, yo soy la luz del mundo, si ustedes me siguen no tendrán que vivir en la oscuridad, porque tendrán luz que lleva la vida. Si nosotros seguimos a Jesús, ¿saben qué somos? ¡Sí, somos luz! Lo más importante, chicos, es que la luz no se disfraza de nada, porque no lo necesita. ¿Por qué? Porque somos templo de Dios y el Espíritu Santo vive en nosotros. ¿Se imaginan un templo sucio, lleno de telarañas y cosas feas? ¡Ugh, no! ¡Horrible! Por eso, como templo de Dios, necesitamos cuidar todo lo que vemos, todo lo que oímos y todo lo que hablamos. Como dice la canción, cuida tus ojos, oídos, boca, manos, pies. Jesús es el camino a Dios, la verdad, porque no hay mentiras en Él y la vida eterna. Y recordemos, papá, lo que nos dice la palabra en Josué 24, 15. María tiene muchas ganas de disfrazarse en Halloween. No sé qué ponerme, ya encontré un disfraz de sirena, un disfraz de bruja, pero ahora estoy muy cansada, así que voy a dormir un poco. Y sueña que ya está disfrazada. Ella cree verse bien y se siente feliz, hasta que ve la verdadera felicidad y diversión cuando su amiga Becky habla de Dios a sus amigos. Ellas irradian luz y al instante comienza a sentirse sola y triste. ¿Y después de esto qué sigue? Ellas están felices, llenas de vida, sin necesidad de disfrazarse. Pero esta fiesta va a terminar y mis dulces se van a acabar. Entonces empieza a quitarse su disfraz para unirse a ellas. Y comienza a hacer luz.